Al principio, cuando uno no entra, ¿verdad? Cuando uno entra al top three, que uno se pone a analizar, yo ni quería irle atrás a ver los videos, porque uno contesta, pero no te acuerdas. Estás en un momento donde tú haces tu trabajo y después te vas como que en blanco. ¿Qué hice? ¿Cómo lo hice? Estaba en ese proceso donde, ¿me veo o no me veo? Porque entonces, ¿qué pasa si lo que dije fue como que un disparate o no contesté bien? Y después me vi y estoy satisfecha con mi trabajo. Vi también mi carrera de swimsuit en la preliminar y en la final. Muchos me dijeron que fui como que una de las mejores, sino la mejor. Que no creo que hubiese, como que hubiese habido algo que tenía que cambiar. Creo que di lo mejor de mí. Siempre hay, o sea, siempre uno puede dar más o puede hacer algunos ajustes, pero no creo que hubiese sido algo donde hubiera cambiado quizás mi participación en el proceso. Para mí fue un sueño hecho realidad de poder estar en Miss Universe. Y cuando uno llega a hacer una meta que quizás uno soñó, pero hubo un tiempo donde uno duda, ¿lo lograré o no lo lograré? Y está en ese momento. Te das cuenta que los sueños no solamente sí se cumplen, pero que cuando uno trabaja para algo, pues lo puedes hacer, lo puedes lograr. Siempre fui una mujer que conozco lo que quiero y lo que puedo lograr, pero el después es como que una Ashley mucho más segura. Una Ashley donde se da cuenta de que hay procesos en la vida donde te vas a dar cuenta de lo grande que uno es como persona y de lo capaz que uno es. Y creo que en Miss Universe definitivamente uno verse una tarima internacional compartiendo con mujeres tan espectaculares, pues te das cuenta de lo que uno puede lograr. Lo bonito de participar en un certamen como Miss Universe, que tiene la oportunidad de compartir con todas las chicas, es que tú te das cuenta que hay una razón por la cual todas ellas ganaron su estado o su país. Todas son capaces, todas son dignas de una corona universal. Y Arbony y Miss USA tuve la oportunidad de compartir con ellas. Ellas son muchachas súper dulces, se preparó de una forma increíble con todo lo que sucedió. Y sé que ellas son súper mejoras de esa corona. Y estoy muy orgullosa y muy contenta que fue ella. ¿Pero no viste entonces preferencia hacia ninguna candidata en esta edición? No, y nosotros siempre, sí, sí. Pronto van a empezar las audiciones de Miss Universe Puerto Rico. Eso es un proceso que me gustaría estar presente y trabajarlo, porque para mí ser la reina de Puerto Rico fue algo, otro señor hecho realidad. Crecí mucho y me gustaría también ser parte de ese crecimiento para otra chica. También hay muchas oportunidades que se me han abierto. La diosa de lo que hace, Miss Universe es una plataforma donde te da precisamente eso. Aunque uno no gane, pues te da muchas oportunidades. Y ahora es como que ver qué oportunidades vienen y retomar eso.